¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hey! ¡Pero de tierra! Y nuevamente, para todo el Perú, desde Iquitos, ¡Explosión! Y recorriendo mi selva, norte, centro y sur, ¡nos vamos seguros con Fresa Juvenil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde la rica selva, vuelven los cheles del Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!